Hola a todas, bienvenidas a la plática de hoy. Me da mucho gusto verlas, que se hayan podido conectar. Les presento a la licenciada Ana Rosado, que nos va a dar la plática de hoy. Ella es licenciada en Psicología en Clínica de la Universidad de Anahuac Mayab. Es cofundadora de Growing People y directora de Psicología IMARO. Muchísimas gracias, Ana. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un placer también poder contar con ustedes que me dieron la oportunidad de mostrar un poquito de mi experiencia hacia aquellas mamás que son jóvenes y también las que están empezando en esta parte de la maternidad. Un poquito de lo que es nuestro desarrollo personal también a través de la maternidad. Claro que sí. Gracias a ti por participar. Hoy Ana nos va a platicar acerca de cómo lidiar con un padre o madre ausente. Así que, a ver, vamos a compartir pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias, Raquel. Voy a dar inicio. Bueno, esta plática la elegí, ¿no? Por aquí Raquel me dio algunos temas y la verdad es que me sentí muy identificada con este tema. Creo que muchas de las personas que hoy lo van a ver o mañana, ¿verdad? En el momento en que lo escuchen, quizás es porque se sienten identificados con algunos de estos temas, ¿no? O quizás tienen algún temor relacionado con esto, ¿no? Y eso es lo más importante en este momento. Porque uno, cuando empieza la etapa de la maternidad, se enfrenta también con sus propios miedos, ¿no? Con las propias etapas que no solucionamos con nuestros padres, ¿verdad? Aquí es cuando empiezan a razonarlo, ¿no? Y cómo lo soluciono y qué puedo hacer. Pero no importa si no lo has podido solucionar antes, siempre está el momento de poder solucionarlo, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con la segunda presentación. Bueno, con esta plática les tengo el objetivo no solamente de ayudarles a ver cómo ustedes pueden ser unos padres presentes en la vida de sus hijos, sino también identificarlo en ustedes mismas, este proceso por el que están pasando, ¿sale? Por el que pasamos todos los seres humanos, ¿no? Bueno, no todos, no todos tuvimos unos padres ausentes, pero se van a dar cuenta que hay algo muy importante. Todos podemos llegar a ser padres ausentes, hayamos tenido o no este tipo de crianza, ¿no? Y bueno, voy a acercar un poquito porque me quedo un poquito bajo. Y el objetivo precisamente es que nosotros reconozcamos nuestras propias heridas para abrir un nuevo ciclo a las generaciones presentes, ¿sale? Y por aquí les voy a responder algunas preguntas, como es la de qué, ser un padre o una madre ausente, cómo, ay, perdón, no me voy bien, cómo sanar ese niño interno, cuáles son las consecuencias que pudimos ver, vamos a ver que hay varias consecuencias que las pueden ver proyectadas en su propia vida, o bueno, que es bueno saberlo para saber qué hacer y qué no hacer, ¿sale? Y por último les voy a dar algunas herramientas para evitarlo. Esto es súper importante porque a veces creemos que por el ritmo de vida que se tiene hoy en día, es casi imposible ser un padre totalmente presente, ¿no? Entonces, creo que es eso que algo que lo que todas o todos le hemos tenido, porque ahorita pues se necesita trabajar, sea el rol que tengas dentro de tu familia, ¿verdad? Entonces, les voy a dar algunos tips para cómo solucionar esta parte de la carga a lo mejor económica, en la parte económica que tenemos, y cómo llevarlo con, pues, con tu vida, con tu maternidad. Y pues, ¿por qué no? También nosotros podemos difundir este mensaje también a la paternidad, ¿sí? Porque, pues, precisamente el click de esta plática, pues, es entender que no solamente la madre se tiene que hacer cargo de toda la parte de la crianza, ¿no? Sino que también debe haber un equilibrio entre estas dos partes para que los niños puedan crecer mucho más sanos emocionalmente. ¿Me podrías ayudar con la siguiente? Bueno, empezamos. ¿Cuáles son los tipos de padres y madres ausentes? Normalmente, cuando nos dicen padre o madre ausente, pensamos en el típico padre que abandonó a su familia o la mamá que abandonó a sus hijos con el papá o con los abuelitos, etc. Pero, en realidad, hay diferentes tipos. El primero que tenemos, pues, son aquellos que han perdido a su papá o a su mamá por el fallecimiento de ese ser querido. Precisamente esto, pues, deja una herida algo grande dependiendo de cómo se maneje, ¿no? Si otras personas pueden tomar el papel o el rol de papá y mamá, puede ser que eso no afecte mucho en el desarrollo y en el equilibrio emocional. Cuando no existe esta persona que pueda tomar el papel de los papás, pues, ahí vamos a ver algunas consecuencias, ¿no? Algo que sí les puedo decir es que como psicólogo he aprendido que todos podemos llegar a solucionar lo que nos tocó vivir, ¿eh? Así que no es como que si viviste una situación, estés destinado a tener un futuro específico, ¿no? Sino todos podemos cambiar nuestro futuro, aun en la circunstancia que es que nos sale. Y, bueno, este es el primer tipo de padre ausente, ¿sí? El segundo viene siendo el abandono, ¿sí? Este se da más cuando hay una separación y uno de los padres decide no hacerse responsable, ¿ok? Aquí no hablamos de solo papá, sino también puede ser mamá, cualquiera de los dos puede ser, ¿sale? Y, pues, aquí, este es el que se da mayormente y es el que vemos, pues, en la vida cotidiana que de repente decimos, ah, es que mi papá fue un padre ausente, ¿no? Mayormente viene por esto. Pero también existe otro tipo de padre ausente, que son los que están aparentemente en la vida de sus hijos, conviven, a lo mejor comen juntos, pero no hay una conexión emocional con ellos. Y este es el más común hoy en día, ¿ok? Porque no hay una participación de manera directa de los padres hacia los hijos. Es decir, hasta cierto punto yo cubro tus necesidades como hijo, ¿sí? Y yo cumplo con mi papel de papá, con mi rol de mamá o papá, pero no llego a tener una conexión emocional con mi hijo. También pueden ser aquellos padres que están muy ocupados, que sí, pues, satisfacen ciertas necesidades, pero que no llegan a tener ese tiempo con los hijos de calidad, ¿ok? Ahorita más adelantito les puedo decir cómo podemos equilibrar esto para que no pase este tipo de cosas, ¿no? También podría ser los niños que crecen, a lo mejor con una nanny, ¿no? Que, pues, estas personas realmente suplen el papel de los papás, pero el papel de los padres, pues, no es como que se borre por completo, ¿no? Los niños siempre tienen este deseo de tener esa cercanía con sus papás, ¿ok? Y, bueno, para esta parte quiero decirles algo muy importante. Aquí tenemos que tomar en cuenta cuál es mi rol como papá o mamá, ¿sí? Si es de cubrir las necesidades de mis hijos o realmente es de formar un vínculo con ellos. Hablando de amor, ¿no? Cuando nosotros amamos a alguien hacemos muchas cosas porque es por poder comprender el mundo de esta persona, por poder adentrarnos en su mundo y que esta persona también entre en nuestro mundo. Lo mismo es con los niños. Los niños quieren adentrarte normalmente cuando te invitan a jugar, literalmente. Quieren tú que entiendas qué es lo que están jugando, que entiendas su mundo, ¿no? Que descubras como ellos descubren, que tengas esa misma emoción porque ellos quieren que estés y seas parte de su vida. Cuando nosotros cortamos esa relación o la vemos más como, ah, sí, juego, pero no me adentro mucho en lo que tú sientes en ese momento, en las emociones que estás teniendo, entonces esa relación se vuelve un poquito frágil, ¿no? Empezamos a tener como una relación más superficial, ¿no? Y esto lo digo en todos los aspectos, ¿no? No solo puede pasar con los hijos, también puede pasar con la pareja, ¿no? Que de repente nos centremos demasiado en el trabajo, en nuestras cosas, ¿no? Cada quien. Y se pierde esta parte de la conexión emocional. Entonces, para eso es muy importante entender esta conexión emocional en los hijos. Porque para ellos va a ser fundamental en sus relaciones futuras, ¿sí? Ahora, bueno, partiendo de esto, entendemos que hay un proceso por el cual nosotros tenemos que pasar, ¿sí? No es solo, bueno, ya llegué a la aceptación, tal vez sí tuve unos padres ausentes o presentes, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo empiezo, no? Y ahora lo que yo les digo es, empiezan con ustedes mismas, ¿sí? Ahorita me voy a referir así como a ustedes, porque todas son mamitas, pero este mensaje lo pueden compartir también con los varones, con los papás, porque al final, pues todos están jugando este rol de la paternidad, ¿sale? Pero ustedes como mujeres, como más, tienen esa responsabilidad, no solo como en su rol maternal, sino en su rol personal de sanar todas esas heridas que pudieron haber desde la parte de nuestros padres, ¿sale? Entonces, para poder romper todos esos patrones, no podemos querer construir algo a partir de nuestra carencia, ¿verdad? Porque siempre va a tener algo que trabajar. Entonces, por eso tengo que empezar conmigo misma, ¿qué partes tengo que sanar de mi relación con mis papás? Aunque ellos ya no estén parecidos, ¿no? Aunque tal vez ya mis papás hayan fallecido, aunque no vivamos en el mismo lugar, siempre esa relación que tenemos con ellos es muy importante para poder ejemplificarlo y proyectarla en nuestros hijos, ¿ok? Y aquí les tengo esta frase que me gusta mucho, que dice, amar no es resistencia, ¿sí? Si nosotros nos resistimos a aceptar ciertas cosas que vivimos con nuestros papás, ¿no? Por ahí, este, he visto unos casos donde los papás a lo mejor tuvieron un rol muy estricto, ¿no? A lo mejor violentaban a la mamá, ¿no? La mamá nunca dijo nada, ¿no? Tenemos cierto rencor hacia nuestro papá o tenemos cierto rencor hacia nuestra mamá porque nunca hizo nada, ¿no? Entonces, pueden ir a ver, este, sentimientos que tenemos hacia ellos que los hemos guardado, ¿no? Y el punto aquí no es echarles culpa, ¿no? O decir, ah, no, ¿por qué nunca hiciste nada mamá o por qué siempre maltrataste a mi mamá o papá, ¿no? Sino sanar esos sentimientos que podemos tener asociados a, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? A partir de la no resistencia. ¿Cómo funciona esto? Básicamente es aceptar el sentimiento que tienes hacia ellos completamente, ¿sí? A veces queremos solamente aceptar el amo mucho a mis papás, pero queremos evadir o, este, cerrarle la puerta a todas las otras emociones que están conjuntas, ¿no? Porque al final no solo tenemos una emoción por una persona, a lo mejor no solo amo a mamá, también me inspira, también es una mujer, este, a quien yo anhelo, este, construir un futuro como ella, ¿no? Pero también al mismo tiempo siento rencor por algunas cosas, ¿no? Entonces, todas esas emociones son válidas, ¿ok? Y eso es lo primero que hay que hacer, entender que todas las emociones tienen una función, ¿no? Por ahí cuando hay padres sumamente estrictos sentimos a lo mejor miedo o sentimos que no nos aceptan, ¿no? Entonces, todas esas emociones es importante que las englobemos y digamos, bueno, sí estoy sintiendo todo esto con mis papás o sí he sentido todo esto. Y ahí es donde viene la no resistencia. Cuando nosotros decidimos quitar o cerrar todo esto y decir, ok, sí siento todo esto, pero no lo quiero hacer presente, lo que pasa es que los patrones se repiten, ¿sí? Porque no has dejado literalmente como a tu cuerpo, ¿no? Por ahí decían como a el chakra, ¿no? Que nos permite hablar y expresarnos al no salir, pues realmente el patrón se repite. Porque de alguna u otra forma se tiene que expresar eso que estás sintiendo, ¿sale? Y es precisamente lo que no queremos repetir, ¿sí? Por eso es importante aceptar todas las emociones que tengamos relacionadas con nuestros papás y sanarlas desde la aceptación, ok, sí sentí esto, papá, mamá, pero quiero sanarlo, ¿no? Ya es tiempo de que yo forme mi familia y no quiero repetir estos mismos patrones, ¿sale? Y es ahí cuando nosotros podemos, bueno, ahorita no podemos a lo mejor hacer una intervención porque pues es una plática no tan larga, pero a lo mejor ustedes pueden acudir a algún terapeuta de su confianza que les permita cerrar estas etapas para poder continuar aún más mejores, ¿no? Y desde ustedes mismas hacer un perdón, ¿sí? De todo lo que vivieron para empezar nuevamente sin toda esa carga emocional, ¿no? Porque a veces pensando, no, es que yo soy fuerte, ¿no? Y viví tales cosas, pero aún así, no, ser fuerte no significa cargar con muchas emociones y estar lo suficientemente fuerte para tenerlas encima, no para nada. Eso no es fortaleza, ¿no? Eso es estar cargando cosas que ya no te pertenecen, ¿sí? Entonces ahí es donde yo les digo, amar no es resistencia. Si se resisten esas emociones, el patrón se va a repetir, ¿sí? Y es lo que no queremos, ¿sí? Y por eso en esta parte les digo que sanar la relación con tus padres es lo que te ayudará a hacer la diferencia en la vida de tus hijos, ¿sí? Ahora sí, vamos a la siguiente. Ok, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando nosotros nos estamos viendo como unos padres ausentes, es decir, a lo mejor sí le puedo dar todas las cosas materiales a mis hijos, pero no puedo llenar esta parte emocional, no conecto con ellos. A lo mejor mis hijos no me pueden hablar de lo que hicieron en la escuela o no tienen suficiente confianza para decirme ciertas cosas. Entonces eso va a repercutir de la siguiente manera. Una de las maneras en que se puede ver es en la inseguridad, ¿no? Estas personas que, o estos niños que los vemos muy inseguros ante el mundo, ¿sí? A esto le llamamos un tipo de apego inseguro, ¿no? Que tienen miedo de descubrir el mundo, tienen temor por descubrir nuevas personas, por conocer nuevas personas, sienten inseguridad de sus habilidades, ¿sí? Porque, bueno, precisamente el otro día hablaba con uno de mis colegas, esta parte del apego que hoy en día está como devaluada, o hemos literal como satanizado al apego, cuando en realidad es una parte súper fundamental de la vida humana. Cuando tenemos un apego seguro a nuestros padres, cuando sabemos que podemos regresar y contar con ellos, es cuando nos atrevemos a descubrir el mundo. Es cuando podemos tener relaciones estables, ¿no? Porque sabemos que hay un punto en donde retornar y encontrar ese afecto seguro, ¿sí? Entonces, no vean mal el hecho de darles cariño a sus hijos. De repente dicen, no, es que se van a mimar mucho y que no sufren, no, para nada. O sea, nunca va a pasar nada así por darles cariño. Al contrario, ellos se van a sentir más en confianza de descubrir el mundo, ¿sí? Y, bueno, otra cosa que puede pasar es el apego inseguro, que sería lo contrario de lo que les conté ahorita, es decir, mucho temor a descubrir el mundo, mucho temor a separarse de sus papás, ¿no? Ahí viene también esta parte cuando decimos, tiene mamitis o papitis, ¿no? Porque realmente tienen miedo de separarse, porque lo ven como que esta es mi única realidad, mi único lugar seguro, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a partir del diálogo a fomentarles esta seguridad personal de que ellos pueden alejarse lo suficiente, pero siempre vamos a estar ahí, ¿no? Aunque tú te alejes, yo siempre voy a estar aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que a ellos les permite alejarse y retornar con mayor seguridad, ¿sí? Y con eso, aprender de sus habilidades, aprender que tienen talentos, ¿no? Y son niños que al final crecen muy fuertes, ¿no? Y, este, y bueno, lo otro que puede pasar es repetir los patrones, ¿sí? Esto es muy importante, porque cuando los padres son ausentes, el niño puede suplir, entiende que los padres están ocupados, los niños lo van a entender, nunca te van a decir o te van a exigir, oye, mamá, no, pasa más tiempo conmigo, ¿no? Lo van a entender, ¿no? Y más si nosotros se los explicamos, ¿no? Oye, no puedo estar en casa porque tengo que trabajar todo el día, ¿no? Y a veces cuando llego estoy cansada y no puedo hablar contigo, ¿no? Ellos no van a entender, pero hasta cierto punto ellos van a sentir esa carencia, ¿sí? Este, y lo van a manifestar en su vida, tarde o temprano, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Pues que ellos tratan de llenar ese vacío, ¿no? Que a lo mejor sintieron que, bueno, lo entendí, pero la verdad es que nunca me sentí a lo mejor en confianza, nunca me sentí amado, nunca me sentí correspondido en ese cariño, en esas ganas que yo tenía de ver a mis papás, ¿sale? Entonces, ahí es donde ellos lo llenan con otras personas, con relaciones que a lo mejor por más de que la persona o la pareja sea mala o tóxica, ellos no pueden dejar esa relación porque temen que el alejarse o el irse sea más doloroso que el quedarse, ¿sí? Porque es algo que ellos ya vivieron, ¿no? Entonces, al no querer repetirlo, lo que hacen es vivir en apegos inseguros, ¿sí? Y es precisamente lo que no queremos que pase, ¿no? Que ellos tengan ese miedo de ir por el mundo y se aferren o tratan de llenar ese vacío con personas o hay quienes lo llenan con deportes, con actividades que son como excesivas, ¿no? También puede ser con alguna, algún tipo de actividad que la vean como con mucha idolatría, ¿no? Como tengo que hacer esto estrictamente. Ahí están pasando todos los carritos por mi casa vendiendo. Pues. Sí se escuchan, ¿verdad? Un poquito, no pasa nada. Bueno, entonces, en esta parte es importante entender hasta qué punto nuestros hijos están llenando esos vacíos que pudieron estar teniendo, ¿no? Y con esto no quiero decirles que a lo mejor si ven estas conductas y sus hijos, ah, ya hicieron todo mal, no, para nada, ¿no? O sea, siempre existe el punto de retorno, ¿sale? Ahora sí, vamos a la siguiente. Ok, ahora sí. Ahora la buena noticia, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que esto pase, no? Entiendo, y esto sí, siempre se los digo, ¿no? A todas las mamás que he atendido, es súper importante entender que también en el mundo en el que vivimos hoy, a lo mejor la situación actual del país no da con uno que uno de los padres trabaje, a lo mejor mamá también tiene que trabajar, todos tienen que trabajar, ¿no? Y a lo mejor el tiempo se va, ¿no? Entre las labores del trabajo, etcétera. Pero es importante no poner esto como una barrera, ¿sí? Porque una cosa es nuestra labor y otra cosa es la conexión con nuestros hijos. Así como otra cosa es la conexión con nuestra pareja o con nuestra familia, ¿sí? Son cosas que deben de mantenerse en un equilibrio, ¿no? No podemos como solamente centrarnos en decir, bueno, voy a llevar comida a mi casa y olvidar por completo toda la parte del afecto del hogar, ¿no? Entonces, aquí les regalo algunas pautas que podemos seguir para evitar esto, ¿no? La primera es nutrir el vínculo de afecto. ¿Esto cómo se da? Prácticamente aprender cómo tu hijo expresa el cariño y cómo lo recibes, ¿sí? Hay niños que les gusta mucho que los abracen, hay otros que les gusta mucho que les digan, oye, hijo, te quiero mucho, te amo, ¿sí? Entonces, hay que aprender todos esos lenguajes que tiene el amor, ¿no? Hay otros a lo mejor que les gusta que le prepare su desayuno favorito, ¿sí? Entonces, mantener este equilibrio es lo que va a ayudar a que ellos sientan que aunque no estés a lo mejor la mayor parte del día, ¿sí? El niño pueda decir, bueno, mamá no está, pero sí siento que mamá me ama, ¿no? Sí siento su amor, sí siento su cariño, no siento que esté ausente, ¿sale? Entonces, ahí es donde podemos ir equilibrando esta vida cotidiana o demasiado rápida que se vive hoy en día, ¿sale? Con estas palabras de amor. Y eso sí se los digo, esto no les va a servir solo para sus hijos, les va a servir para todas sus relaciones, ¿no? El hecho de conocer cuál es el lenguaje en el que se comunica cada uno y tratar de darlo en esa medida y también de recibirlo en esa medida es lo que les va a ayudar, ¿no? Los niños son muy amorosos de por sí, pero también se enojan muchísimo, ¿no? Por lo mismo, entonces, hay que aprender qué cosas les estamos inculcando para que ellos sientan nuestro afecto, de repente es normal que a la mamá la tenemos como este punto intermedio, ¿no? Entre que como es la que nos da las órdenes, ¿sí? No en todos los casos de edad, pero sí en la mayoría, ¿verdad? Porque las mujeres sí tomamos un rol bastante importante en la crianza de nuestros hijos, pero así como que tenemos esta parte de que entre, los niños tienen como esta parte de entre odio a mamá porque siempre me dicen qué hago bien y qué hago mal, pero a la vez la amo porque es la que está más tiempo conmigo, es la que me da ese amor, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre va a pasar, Así que no se preocupen si de repente dices, ay, te odio, no sé qué, es parte de lo normal, ¿sí? Pero sí hay que tratar de ver si realmente le estamos dando el mensaje adecuado a los hijos, ¿sí? Dando ese mensaje de cariño, ¿no? Porque a lo mejor yo le estoy dando muchos juguetes, ¿no? Me paso todo el día trabajando y le compro todo lo que quiere, pero a lo mejor no es la forma en que mi hijo quiere que yo esté presente, ¿no? A lo mejor él quiere que yo esté presente cuando él está jugando, a lo mejor él quiere que yo participe cuando él está viendo su película favorita o cuando está comiendo su desayuno favorito, ¿no? Entonces hay que ir viendo cuáles son las maneras en que ellos se comunican. Mayormente las que ellos quieren recibir te la van a dar, te van a decir mamá, te amo, mamá, te quiero mucho. Entonces, eso mismo que ellos están dando, están dando la pauta de cómo ellos quieren que expreses ese cariño, ¿sale? Entonces eso es algo súper importante. Hay tres pilares para la crianza pues asertiva, ¿no? Para que nosotros podamos dar ese afecto equilibrado que son el amor, la firmeza y el respeto, ¿sí? En el amor nos fijamos mucho en la emoción que nosotros transmitimos a nuestro hijo, en la firmeza nos referimos a la parte reglamentaria, ¿no? Siempre tienen que haber normas en la casa porque pues bueno también si dejamos que el libertinaje esté en nuestra casa pues también ellos no van a aprender a cómo corresponder también en una sociedad que está pues regida por ciertas normas, ¿no? Y pues también en la convivencia humana siempre hay normas, ¿sí? Entonces, en esa firmeza que necesitamos en las normas debe haber un equilibrio entre el amor en la manera en que nosotros las mostramos, en la firmeza en la que nosotros buscamos que esas normas se cumplan y en el respeto en la manera en que nosotros corrijamos a los hijos, ¿sí? Esto es súper importante, ¿no? Porque a veces pensamos que corregir ya no, bueno, ya no utilizamos el método de la chancla, ¿no? Pero ahora sí utilizamos el a lo mejor ay, te insulto, ¿no? Entonces, a lo mejor ya corregí el hecho de no utilizar la fuerza para corregir a mi hijo, pero a lo mejor estoy utilizando otro tipo de falta de respeto, ¿no? Entonces, ¿eso a qué va a llevar? A que el niño replique la conducta, pero contigo, con sus compañeritos de la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? La manera en que nosotros queremos que nos traten, también hay que tratarlos a ellos, ¿sale? Y bueno, ahora tenemos el siguiente que es la comunicación de habla, ¿sí? Eso es súper importante porque no necesitamos siempre a lo mejor tener tres horas de conversación, ¿verdad? Necesitamos al menos una hora al día que nosotros literal dejemos un lado de celular y nos dediquemos a esta comunicación con nuestros hijos, a este apego emocional seguro que vamos a formar con ellos, que podamos platicarle de nuestro día en el trabajo, que él pueda platicar de todo lo que hizo en el día, ¿sí? Pero realmente estar presente porque lo que pasa a veces, lo que a veces me pasa en consultas es que de repente, oye, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Porque pues llego pero el niño está como enojado, ¿no? Porque a lo mejor no estuve todo el día, ¿no? Y se pone a hacer rabietas, etcétera. Eso es normal porque él a lo mejor ya está resentido por el hecho de que tú no hayas estado antes, ¿sí? Pero es un proceso, ¿sí? Y hay que esperar a que ese proceso pase también, ¿sí? Es normal que ellos se enojen cuando no sienten ese afecto. Tampoco es como que vayas a dejar que, ah, bueno, como está enojado voy a dejar que rompa todo, ¿no? O que haga su rabieta, sino más bien aceptar que, bueno, es un proceso en el que él también está aceptando ese enojo y que, bueno, lo estamos corrigiendo a la parte, ¿sale? Y aquí también podemos usar las videollamadas. Si pasamos mucho tiempo en el trabajo y a lo mejor cuando llegamos ya están durmiendo los niños, puedo agarrar un tiempito a lo mejor en la hora de la comida, oye, ¿qué te parece, hijo, si a la hora de la comida te voy a llamar? Contestas el teléfono o a lo mejor la nani te ayuda a que contestes el teléfono y vamos a comer juntos esa hora, ¿sale? Entonces, eso va a ser lo que el niño sienta que realmente estás presente, ¿sí? Aunque no estés físicamente, él va a darse cuenta, oye, mamá se preocupa con mí, mamá está aquí, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que podamos ser creativos en la manera en que nosotros buscamos fortalecer esa relación con los niños, ¿sale? Y eso es importante que sea, pues, lo más consecutivo posible, ¿no? Que sea, pues, diario, ¿sí? Porque si lo hacemos a lo mejor una vez a la semana no va a servir de mucho, ¿no? Porque a lo mejor ya no hay la, no se va a fomentar esa confianza, ¿sí? Sino más bien se va a hacer como una rutina. Y bueno, lo siguiente son las actividades diarias como rutina, ¿sí? Aquí, ¿por qué utilizo la rutina? Porque es más fácil hacer actividades diarias cuando las tenemos de manera rutinaria. Es decir, los lunes vamos a ver una película juntos, los martes vamos a cocinar juntos, los miércoles vamos a, no sé, vamos a jugar el juego que a ti te gusta, pero el próximo miércoles uno que a mí me gusta, ¿no? El caso es hacer actividades que sean dinámicas, pero que estén relacionadas con este, con vivir juntos, ¿sí? Entonces, así como parece que son muchísimas actividades, ¿verdad? Porque aparte, está toda la carga, ¿no? En emocional, toda la carga de trabajo que requiere ser una mamá, ¿no? Pero es muy importante que empecemos a hacer esto porque a la par nos vamos a dar cuenta de qué cosas está también cojeando nuestro hijo y de qué cosas está haciendo súper bien, ¿no? A veces de repente llegan a la escuela papás, ¿no? Que, oye, hizo tal cosa su hijo, no, es que él no haría eso, ¿no? Y no, pero es que sí lo hizo, ¿no? Y las mamás no están de que, no, es que no lo hace, no lo haría. Pero a ver, ¿estamos todo el día ahí para verlos, ¿no? Quizá no. Y quizá no es que tengamos que estar todo el día, sino pasar más tiempo con ellos para darnos cuenta qué cosas tiene que corregir y qué cosas es, por así decirlo, su mayor facultad del niño, ¿no? Cosas que le podemos fortalecer, ¿no? Oye, no me había dado cuenta, mayormente pasa, ¿no? Cuando empiezan a pasar tiempo con sus hijos, no me había dado cuenta que mi hijo es súper bueno contando chistes, ¿no? Y esa es una cualidad muy bonita, ¿no? Y no, es que sí, es que hace tales bromas y todo y, oye, qué padre que ahora te estás dando cuenta, ¿no? Porque eso se lo va a hacer fortaleciendo. Y cuando no pasamos tiempo, mayormente no nos damos cuenta, ¿no? A lo mejor nos damos cuenta más de cosas, pues, normales, ¿no? Que hay que, a lo mejor ya aprendió a leer, ya aprendió a escribir, ya aprendió a ir al baño, ¿no? Cosas que tiene que cumplir por su edad, por así decirlo, pero no nos damos cuenta de esas pequeñas facultades que tienen, ¿no? Y por lo mismo tampoco nos damos cuenta de las cosas que está acogeando, ¿no? Que de repente a lo mejor ya está insultando y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, de todo eso nos vayamos, vamos a dar cuenta conforme vayamos pasando tiempo conmigo, ¿sale? Y bueno, este, estas tres son muy importantes, yo les diría que hagan a lo mejor un tipo de calendario para las mamás es súper funcional el calendario porque ya tienen una rutina, cuando normalmente hacemos el día de manera, por así decirlo, como venga, es mucho más difícil primero que los niños se adecúen, que entiendan qué va después de qué, viven como en la incertidumbre, entonces, yo les recomendaría que para aquí hagan un calendario, ¿sí? con los días de la semana y las cosas que se van a hacer, ¿no? ¿A qué hora se va a despertar? ¿A qué hora se va a dormir? ¿A qué hora se va a comer? ¿A qué hora es la, la, este, la hora de jugar? ¿Qué día es el día de pasar el tiempo con mamá? ¿Qué día es el tiempo, el día de pasar el tiempo con papá? ¿Sí? Entonces, todo eso les va a ayudar a ellos sentirse más seguros porque las rutinas nos hacen sentir seguros, ¿sí? Porque ya sabemos qué va después de aquí. Entonces, aquí es muy importante que ellos sepan que hay una hora para hablar con mamá, hay una hora para hablar con papá, ¿sí? Hay tiempos para estar juntos en familia, ¿vale? Y eso les va a hacer sentirse más seguros a ellos, más seguros y a sentir que realmente sus papás están presentes, aunque no estén todo el día, sus papás están presentes, ¿no? porque buscan porque buscan porque buscan la forma de hablar con ellos, de entender lo que están viviendo en la escuela, en la gimnasia, no sé, en la natación, ¿no? En el deporte que estén, ¿no? O en las cosas que hagan en sus juegos, este, es importante que ellos sientan esa aceptación como papás, ¿sí? Ahora sí, vamos a... Siguiente. Ahora sí, les dejo estas que son los pilares que ya se los había mencionado antes, pero ahora quiero ponérselos en grande, ¿no? Para que lo puedan recordar, es el amor, la firmeza y el respeto. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y pues ya, por mi parte sería todo, este, espero que lo puedan poner en práctica y también si tienen alguna duda pueden dejarme ahí en este, en el video, ¿sí? Voy a estar atenta a la página para que si tienen alguna duda yo pueda contestarles, ¿sale? Y también, pues pueden comentar si ya lo pusieron en práctica, cómo les está yendo y también es muy importante que entre esta comunidad bellísima que ha hecho, este, Raquel y Frida, ¿no? Entre las dos han hecho, creo, no sé si me equivoco, este, que ustedes puedan confiar entre ustedes qué cosas les sirven y qué cosas no, ¿sale? Y también entre ustedes, ¿no? A lo mejor tener de repente un día de mamás para platicar entre ustedes no de cosas de hijos, ¿ok? Porque es importante que ustedes estén bien para que también puedan irradiar eso a los niños, ¿no? Prácticamente somos, somos siempre un espejo, una, como una luz en el mundo, ¿no? entonces, si nosotros no tenemos esa luz fomentada, esa velita prendida, esa llama, es muy difícil que podamos compartirla, ¿sale? Y pues bueno, para mí sería todo esto y pues espero mucho que les haya gustado. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas, muchísimas gracias, estuvo super interesante y estoy segura que va a tener muchísimos frutos esta plática. Te comparto aquí un diploma para agradecerte por tu participación. Ay, gracias. Ahorita yo te lo mando para que lo tengas, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos y pues este, ya, ya este, escucharon lo que nos dijo, cualquier duda, este, pues vas a estar al pendiente, igual les puedo compartir tus páginas de redes sociales y pues estamos en contacto, de verdad, nos encantó tenerte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, estamos en contacto entonces cualquier cosa. Claro que sí, cuídate mucho, te mando un abrazo, gracias. Igualmente. Mil gracias, Ana. No, por nada, cuando necesiten, de verdad, siempre estoy, estoy bastante ocupada normalmente, pero cuando hay espacio para poder platicar de algo que pueda compartir, siempre, siempre busco en dónde hacerlo. Gracias, claro que sí. Estamos para eso. Gracias. Gracias, bella. Bye, bye. Bye. ¡Gracias por ver el video!